Esta pesadilla, ¿cómo, cuándo y cómo fue este ataque de este perro de tu vecino? Sí, buenos días. Yo iba caminando hacia mi casa un día de dejar a mi niño de la escuela y cuando de repente salieron unos perros de la casa del vecino... O sea, no fue uno, fueron varios. Fueron dos. Ah, dos. Dos perros y entonces salieron corriendo hacia mí, empezaron a morderme, recibí mordidas en mi hombro, en el brazo, otra en mi pierna. Vimos las imágenes. Sí, y entonces yo no sabía qué hacer en ese momento, estaba como que se me ocurrieron muchas cosas, llamar a la policía, llamé a mi esposo, hasta se me ocurrió tirarle el teléfono al perro para quitármelo de encima y no sabía qué hacer, o sea, me puse como muy nerviosa. ¿Y qué pasó después de todo esto? Después yo, bueno, llamé a mi esposo, nosotros estamos recién pasados, mudados a nuestra casa, entonces llamé a mi esposo, mi esposo me dijo que para evitar problemas, que no llamáramos a la policía y no hicimos nada, lamentablemente ese día no hice nada. Y tú me decías que aparte tuviste que poner casi la mochila, la lonchera de tu hijo para defenderte de las mordidas de este perro. Sí, ese fue otro día, porque nosotros lo que hicimos fue hablar con el vecino así tranquilamente para que encerraran los perros, que no lo volvieran a soltar, porque como le expliqué yo, ese día fui yo que me mordieron, pero después podía ser mi niño, y yo la verdad me da mucho miedo, porque tengo un niño de dos años y el perro es un grande. Es un terror, no sale ni quiere salir a la calle. ¿Y cómo está ahora la situación, Carla? Ahora está, bueno... ¿Tú con terror, tú con miedo, por supuesto? Sí, entonces el día que iba a atacar a mi niño yo me molesté muchísimo, me dio mucho coraje, porque lo seguían soltando al perro, y entonces yo llamé a la policía, pero ahora ya están bajo investigación, me dice el control de animales que ya están empezando una investigación. ¿Qué pasa? Ya ha llamado a la policía, está en investigación, hay pruebas de las mordidas, ¿qué puede ser cualquier vecino que de repente vea un perro de esta índole agresivo que esté rondando en el vecindario? Mira, Carmen, tiene un terror. Ahorita acaba de estar aquí con Dennis, con este perro, que está entrenado, y la cara de Carmen es de terror solamente de ver un perro, imagínate cómo está. Sí, desafortunadamente hay un balance entre el dueño del perro y los derechos del dueño del perro y los derechos de los vecinos. Se tiene que reportar, no solo a la policía, pero también al servicio de animales, de donde haya sucedido la situación. Muchos estados y condados tienen un número donde se puede llamar para reportar un animal de servicio, para el servicio de animales, y entonces ellos hacen una investigación, como dijo Carmen, que ya están investigando la situación. En varios estados hay designación de animal peligroso. Ya cuando un animal se designa peligroso porque ha atacado, ya es más automático el proceso para que poder remover al perro del dueño y para ya... Varía dependiendo del estado, como bien dices. Exacto. Hay estados donde las leyes son que protegen más a los dueños. Ah, caray. Y hay estados donde protegen más a las víctimas. ¿Y qué pasa entonces si ves un perro suelto ahí en el vecindario? ¿Hablar estos teléfonos o qué se hace? Si es, depende de nuevo de dónde estás. Si es algo peligroso, hay que llamar al 911 para que salga la policía inmediatamente. Pero si es algo que simplemente está suelto y no es necesariamente que está atacando, entonces hay muchos estados que tienen un número de información donde se tiene que reportar. Contactamos al Departamento de Servicio de Animales, por supuesto, de Miami-Dade, y por supuesto, los invitamos aquí, no pudieron asistir porque dijeron precisamente lo que nos decías tú, Carmen, Jenny, que está en investigación este proceso y es por eso que no pueden hablar todavía del caso. Lo cual se me hace raro porque investigación, digo, hay que tomar cartas en el asunto de esta situación. Dennis, a ver, ¿cómo nos podemos dar cuenta primero que un perro es agresivo y puede llegar a atacarnos si estamos de repente caminando y te encuentras con una situación como la de Carmen? Bueno, primero te encuentras con el factor de que estás viendo al perro y el otro factor es tú mismo, ¿ok? Cortisol, la hormona del estrés, ¿qué va a pasar? Que si lo mejor es tratar de quedarse calmado en esta situación, tratar de quedarte calmado, cruzar los brazos, no hacer contacto de perro vista a vista porque eso va a intimidar más el perro. Ahora, obvio que si el perro te viene ladrando, te viene gruñendo, y ya tú estás viendo el perro viene con el lomo, ya el pelo está erizado, ya tú sabes que el perro te va a atacar. Si en dado caso, ¿cómo tratar de defenderte por lo menos? Si tienes algún objeto, tienes alguna cartera, trata de por lo menos ponerlo al frente, que por lo menos el perro... Como lo hiciste tú, Carmen, con la nochera. Sí, poner el objeto al frente, tratar de no gritar, ¿ok? Porque ahí automáticamente el perro te va a... Se altera. ...va a ver esa energía, inmediatamente el perro reconoce eso, y si te alteras, el perro se pone peor. Si te calma, muchas veces el perro se calma, pero todo depende del perro. Hay perros que siguen, que por más calmado que tú estés, el perro sigue, y entonces si te alarmas y le empiezas a repartir, ¿sabes? Dar patadas a un perro, es peor, vas a empeorar la situación. Es una situación bastante difícil, no es tan fácil quedar ser... Tranquilito, lo entendemos. Tranquilito y que no vaya a pasar nada. Pero bueno, ya en la situación hiciste muy bien. Tranquilito y que no vaya a pasar nada.